Ya estamos de vuelta por el canal chicos y el día de hoy vamos a hacer un par de cositas bastante interesantes acerca de la nueva actualización de Garden Warfare 2 Primero vamos a hacer la video reacción a un nuevo clip que han publicado de manera oficial tanto en Twitter como en el canal de YouTube de Plants vs Zombies Es un clip pequeñito de 1 minuto 18 segundos donde por el título parece ser que es una especie de trailer acerca del nuevo modo de juego de captura el taco Así que no lo he visto me encantaría reaccionar a ver que podemos digamos que encontrar dentro de él Supongo yo que veremos los personajes y me daré una primer perspectiva de como se ven dentro del juego así que me da bastante bastante hype y emoción Y por otra parte saber un poquito más acerca de este modo de juego vale Por otra parte también en este video vamos a revisar lo que es un nuevo post una nueva publicación que han hecho de manera oficial en la página de Plants vs Zombies Que la tenemos justamente aquí donde ya es como una especie de notas del parche por decirlo así de la actualización Donde vamos a poder revisar un poquito más a detalle y de manera textual todos los cambios las cosas que se agregaron y demás Así que vamos a empezar sin más chicos obviamente por el clip que lo tenemos como dije en el canal de Plants vs Zombies Lo tenemos justamente aquí y se llama Capture the Taco Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Free Update Así que vamos a entrar allí sin más Uy 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 esto ha sido un poquito rápido vamos a bajarle un poco el volumen porque si no no se va a escuchar nada Vamos a ponerlo por aquí en pantalla completa vamos a ponerlo en 1080 Bien por ahí yo creo que estaría bien de volumen y creo que se ve bien si creo que se ve bien chicos vamos vamos a darle Wow que es esto a ver chicos el patio el patio tenemos el patio equipo de zombies equipo de plantas son clásicos Toda la nueva actualización y 9 eventos captura el taco en el portal misterioso allí está el taco chicos Aún no he jugado vale que quede claro que en este momento no he jugado así que me quería esperar para esto Oh la música y todo Tiene el taco Oh Espera Uff Chicos eso es lo que decíamos Entrar al portal Y volverse a donde estabas antes Oh la bailarina Oh la bailarina Oh los nuevos personajes Bueno los nuevos skins vale nuevas customizaciones Wow la rena es brutal la rena y las de las de navidad a mi me encantaron me fascinaron las de navidad chicos Wow chicos vamos a tenerlo por aquí a ver que pone aquí capture de taco en el portal misterioso Disponible desde ya chicos del 17 No espera Si del 7 al 17 de diciembre La plantorcha y la vergot customizaciones No están inmediatamente disponibles chicos importante eso vale Que ya lo estuve mirando un poco por ahí estoy leyendo sus comentarios mucha gente igual lo comento por twitter Que de momento no se pueden conseguir los nuevos personalizaciones Unica y exclusivamente si tienes tanto la aero cabra como la plantorcha Ahora mismo ya en tu poder o los vas a desbloquear durante estos días hasta el 13 de diciembre Vas a recibir gratis una de la plantorcha y una de la aero cabra aleatorias La que te toque por suerte vale Entonces simple y sencillamente esto es el trailer esta bastante genial por lo que hemos escuchado antes El portal tu entras y al entrar apareces en el patio pero como en forma de mapa jugable Del mapa jugable para modos de juego Sinceramente creo que la idea se me hace increíble Osea es como el patio hecho mapa jugable Hecho mapa para modo de juego de taco Asi que me parece me parece bien La verdad creo que esa parte si es que esta bastante 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 bien Ya digo de momento no he jugado asi que es como un hype asi guardado previamente Asi que esto es el tema del trailer Poco mas simplemente vemos Quiero repetir por ejemplo esta parte de aqui Que se me hizo bastante interesante Vale donde es que practicamente esto del patio vale Osea practicamente esto del patio Quiero mirarlo desde por la perspectiva de aqui me ha encantado Esta de aqui mira donde van Donde estan los personajes las macetitas y demas Esta parte de aqui Esta parte de aqui wow Vemos obviamente el ayuntamiento Lo vemos obviamente sin nada de actividades ni nada Porque es entras alli y ni modo que puedas volver a entrar a otro no obviamente Después por aqui tenemos creo que todo de manera normal Ojo sin la bandera del poder esta despejada Para ambientarlo a mapa jugable No tanto al lobby que es ahora mismo de lo que funciona el patio Y wow bueno bueno esta plantorcha que te puedo decir no esta plantorcha que te puedo decir Hasta ahora Uy a ver espera Que estoy me acabo de dar cuenta Que aqui que pone No se si la puedo mirar en la tienda de Rooks No se que pone aqui Se me ha hecho algo curioso ver que tiene como un letrero diferente No se osea no dice el tipico cerrado de siempre Sino que tiene algo distinto Bueno cosillas que se pueden mirar en En el trailer chicos Por ejemplo aqui vemos que las macetas obviamente no estan Vale las macetas estan quitadas Vale vamos a verla Aqui supongo que sale volando por el cañon Wow es que la Oh quiero que me toque esa plantorcha Quiero que me toque la navideña de verdad Quiero que me toque la plantorcha navideña Quiero que me toquen el sobrecito Wow chicos bien Pues vamos a pasar a la parte de aca de la web Para que lo podamos ver un poquito mas a detalle Y dice regresa la acción con la actualizacion de contenido gratuita De Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Esta imagen esta bastante genial Aqui tenemos la plantorcha de jengibre La nueva cabra genio El taco que es igualmente de los principales Ahora mismo digamos Importantes de la actualizacion Y dice asi Prepara tu rayo naranja Y tus puños heroicos El nuevo contenido fantástico Llega cargado de tacos y cabras A Plants vs Zombies Garden Warfare 2 En dos meses Uy en dos meses cumplimos tres años Y estamos comprometidos A ofrecerte nuevas formas De jugar alucinantes Ayer lanzamos nuestra ultima actualizacion De contenido Gratuita Y tenemos muchas ganas de conocer tu opinión Sigue leyendo Ojo Lo pone textual Lo pone textual En dos meses cumplimos tres años En febrero se cumplen tres años del juego Estan conscientes Que un año fue fenomenal Y que un año el juego estuvo abandonado Por Vaya por todo el mundo Literal Osea Lo han dejado allí A la deriva Y estan conscientes Que al siguiente año Estan Estan con la intencion De retomarlo Y creanme En este punto Quiero hacer enfasis A que me hace mucha ilusión Que lo tengan en cuenta Que lo digan publicamente Y que sepan la situacion En la que esta Osea Que esten conscientes De la situacion En la que el juego cayo Por falta De novedades De contenido De trabajo continuo Y eso podria ser una muy buena señal Ya que teniendolo en cuenta A ellos Sabiendo Que estan En eso En esta situacion En ese Como decirlo En ese Proceso O en ese punto Pues quizas Haya buenas noticias Para un futuro Es decir Es posible que tengan Vaya novedades Para mas adelante Que tengan planes a futuro Que a pesar de que ya Hay tanto tiempo Detras Pues bueno Que no es tarde Tal vez Para poder hacer Cosas mejores Que en el pasado Bueno Seguimos Captura el taco A partir del 7 de diciembre Dirígete al campo de batalla Del patio Para ver este magico evento Nuevo y bien picante El portal del misterio Captura el taco Usa la jugabilidad Tradicional de banderas Que te recordara Al modo de juego Bandido de tacos De garden warfare 1 El primer evento Estara disponible Durante 10 dias Desde que comience Y hasta el 17 de diciembre También queremos conocer Tu opinión Sobre lo que te gusta Más y menos Y como podemos mejorarlo Mira importante Vamos a ver la pagina esta Y la pagina Nos lleva directamente Al foro de preguntas Y respuestas De EA Y Plans vs Zombies Garden Warfare 2 Lo cual esta bastante bien Aquí cualquier persona Cualquier fan Puede entrar Dar a lo mejor Alguna opinión Algún tema Abrir un debate Y que mas gente Pueda también opinar Dar sus puntos de vista Y lo mas importante Es que de esta manera Los que revisan esto Los que responden Son obviamente Gente detras del juego Lo cual Digamos que te contestarian De manera oficial Con informacion real Y sin ninguna duda Asi que chicos Yo los invito Muy muy importante A que vengan a la pagina De Plans vs Zombies Garden Warfare 2 Que entren especificamente A lo que es Vaya las notas De la actualizacion Y justamente aqui Donde pone Dejanos tus comentarios Aqui Pueden entrar O simplemente Igualmente pueden buscar Los foros De Plans vs Zombies De EA Y justamente aqui Pueden venir A dejar sus opiniones A lo mejor Lo que a ustedes Les gustaria ver Si tienen ideas Para nuevos personajes Para nuevos mapas Para nuevos modos de juego Para alguna mecanica nueva Diferente que les gustaria Que metieran O algunas cosas Que no les gustan Y que tal vez Seria mejor Si los cambiaran De diferente manera Y demas Todas sus opiniones Son completamente libres Y aceptadas En este foro Ya que para esto es Asi que Si tal vez Tienes alguna idea Muy buena Algo que les guste Algo que de verdad Pueda ser real Puede ser funcional Yo creo que Esta es la mejor manera De que ellos Lo puedan ver De que ellos Realmente lo puedan leer Y que bueno Realmente te Te quede La confianza De que Si lo leyeron De que si se enteraron De tu opinión O de tu duda O de lo que tu Querias Darles Digamos A entender O darles a A conocer Así que como dije Participar aquí Chicos Dejarles opiniones Aquí hay por ejemplo Varios temas Que están abriendo Últimamente Por ejemplo Aquí hace 6 minutos Hace 1 hora Hace 2 horas Hace 4 Hace 4 Hace 4 Hace 8 Y aquí Bueno Preguntan varias cosas Así como De la actualización Las notas del parche No se Bandido de tacos Cosas sobre Otros modos de juego Por aquí pone Y demas Asi que es interesante Chicos Es interesante Que lo chequen Que participen Y que ahí puedan Dar con certeza Sus opiniones Bueno Después de eso Tenemos Ajustes locos Disponibles Cerca de un evento Del portal del misterio Están los ajustes locos Ahora podrás agregar Más chispa A tus batallas En 4 ajustes Adicionales Creo que han agregado Nuevos ajustes Locos Aunque creo que la traducción Está ahí un poquito Rara Es decir No quedó muy bien Pero hay nuevos ajustes Supongo yo que estos Los irán incluyendo En los modos de juegos Del portal O inclusive Para las partidas Digamos Privadas Que puedes hacer Y entrar Con bots Y con algún amigo Quizás también Ya se puedan elegir Tenemos una nueva llamada Berserker Que básicamente Funciona Que ve por todas Las vainas Centellantes En Berserker Tu daño aumenta A medida que tu salud Se reduce ¡Wow! Ese modo de juego Cuando metan un modo de juego Con eso va a ser Bastante interesante Mientras menos vida tengas Más daño vas a hacer Es decir Si están por matarte Y estás peleando Uno contra uno Puede que le ganes A pesar de que estás por morir No sé Todo dependiendo un poco Ya de la puntería De que obviamente Falle a lo mejor Él algún tiro Y tú no Y eso haga la diferencia Después tenemos Auras de curación Podrás curar a tus compañeros De equipo Si te pones a su lado Sin regeneración De salud Pasiva ¿En serio? No sé Se me viene a la mente Todo el equipo Junto Todo el equipo Junto Peleando ¿Te imaginas eso? Todo el equipo Así caminando Uno al lado del otro Disparando Haciendo Haciendo daño Matando gente Pero todos curándose Unos a los otros ¿Qué? Después tenemos Regeneración Alocada Esto es prácticamente Lo contrario De auras de curación Con la regeneración Alocada La regeneración De salud Pasiva Es rápida Como el rayo O sea Te vas a curar Así Recibes daño Después a lo mejor De un segundo O menos Que no recibas daño Te vas a lo mejor A curar súper rápido O algo Algo por el estilo Y finalmente Tenemos Todos legendarios Todos aleatorios ¿Listos? Para ver ¿Qué pasa? Para ver ¿Qué te depara el azar? Con este ajuste Jugarás Únicamente Con personajes legendarios ¡Wow! Una especie de ruleta Legendaria Ruleta legendaria Solo personajes legendarios Aleatorio ¡Wow! Esto va a estar Bastante divertido ¡Qué bueno! Ya están teniendo Nuevas ideas ¡Vamos! Eso es lo que yo quería ver Que de verdad Que esa creatividad La estuvieran estallando Que estuvieran viendo Más allá De lo de siempre Que estuvieran viendo Más allá De lo de siempre De verdad Que esto me da Muy buena pinta Chicos Me da muy buena pinta Después de acá Tenemos Conjuntos de personalización Para el plantor Chaerocabra Lo que ya habíamos Analizado ayer Ve por la gloria Con seis disfraces De personajes completos Para el plantor Chaerocabra Estos tatuajes Perdón No sé por qué dije tatuajes Estos trajes Perdón Increíbles Estarán disponibles A través de Rugs En diciembre Y a principios De enero Y aparecerán De nuevo En el futuro Para los jugadores Que no pudieron Desbloquear El plantor Chaerocabra Habrá un Bueno El nuevo paquete Que puedes comprar ¿No? Aderte de recompensa Por lealtad Los que tengan Cualquiera de los dos Ya saben Antes del 13 de diciembre Van a recibir Un disfraz Por cada personaje Que tengas Aleatorio Así como parte De la actualización Arreglamos Algunos problemas Y mejoras De calidad de vida ¿Cómo que arreglamos Caídas en el rendimiento De los jugadores Que jugaban Partidas multijugador Cuando otro Jugador subía De nivel Caídas en el rendimiento O sea Cuando alguien Hacía la animación De subir de nivel Otros recibían Mal rendimiento O algo así Arreglamos Algunos problemas Fuera del mundo Mejoramos Los minijuegos De fútbol En el patio Arreglamos Un problema Donde los jugadores Podían jugar En baja gravedad Como zombidito Arreglamos un problema Con la cabina De personalización Y el rey De la colina Donde se escuchaba La música Ah eso Eso era cierto Entrabas a personalizar Y no había música Estaba como callado Supongo que lo habrán Arreglado Para que se escuche Como antes Y finalmente dice ¿Quieres jugar el evento Captura el taco Esta semana? Perfecto Juega y envíanos Tus comentarios Tenemos muchas ganas De saber lo que piensas Llegarán Más contenido Próximamente Así que para la oreja Se confirma Más contenido Muchachos Esto es lo que yo quería ver Esto es Lo que yo quería ver Chicos Importante Estaré investigando Sobre esto Porque ya digo Que en el directo Que hicieron hoy Dieron dos Tres cosillas Importantes Así al aire Así que Lo traeré Y haré un resumen En un próximo video Así que estén pendientes Y para jugar Se requiere El juego Obviamente Todas las actualizaciones De contenido previas Conexión Internet estable Y hasta 32 GB De almacenamiento Bueno Ni las plantas Ni los zombies Tienen orejas De verdad Chicos Pues nada Eso es lo que quería comentar El día de hoy Hacer un poquito La reacción Al videoclip Que es muy pequeñito Voy a probar El modo de juego También grabaré Mi primer partida Mis primeras impresiones Para ver Como va y demás Me parece bien 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 Ya analizando esto Bueno Me da otra perspectiva Me da otra Otra cara Lo que vimos ayer A lo que vimos hoy Parece que Bueno Tienen ideas Tienen ideas Ya están empezando A despertar en creatividad Ya están empezando A despertar en propuestas Y eso me gusta Eso me encanta Me llena Me llena de ilusión La verdad Bastante Así que Chicos Por aquí el video Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos mañana Con nuevas cosillas Que tengo ya en mente Y que sé que les van a gustar Dejen un like Para más videos Suscríbanse Para que no se pierdan de nada Y nos vemos en la próxima Como siempre Adiós Música 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 Música